Sobre la carretera libre a Zabotlanejo, a la altura del crucero con la carretera El Santo, murió hace unos momentos un hombre de 42 años de edad luego de impactarse contra una zanja tras perder el control de su auto. El hombre fue declarado muerto en el lugar a bordo de su vehículo Yetta, sin que en el lugar haya quien refiera algún dato sobre lo ocurrido. En estos momentos, agentes de la Fiscalía del Estado ya indagan los hechos. Si quieres conocer más sobre este hecho, sigue pendiente de nuestras redes sociales de Guardia Nocturna. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!